Una pregunta que me hicieron fue, me sale como algo blanco en el nepe y el pellejo del nepe se me cerró, ¿a qué se debe? Primero, eso blanco que dices tú, me parece que es esmecma, que es una consistencia como que de forma de quesillo y que tiene un olor y eso se debe a que no hay una buena limpieza o un buen aseo en tus partes íntimas, ¿no? Y a lo que se cerró no me imagino que se haya cerrado, sino que ya tenías y eso se le puede decir que tienes pimosi, que es cuando no puedes retraer el prepucio hacia abajo y que se puede observar pues bien la cabeza de tu amiguito. Entonces, al no retraer ese prepucio, lo que ocasiona es que no puedas limpiarlo muy bien y alrededor pues se gana esta masa blanca que es parecida al quesillo y que tiene un olor. Entonces, es importante que visites al urólogo para ver por qué no está bajando y por qué no estás teniendo una buena limpieza y obviamente tienes que mejorar la limpieza, ¿no? Y si es por causa de que no puedes bajar el prepucio, pues tienes que ir al urólogo para poder hacerte una circuncisión si en caso es necesario. O pues él te dará otras orientaciones, quizás no necesites, quizás solamente es porque tú no consigues bajarlo y al momento pues de bajar el prepucio, tú vas a tener que limpiarlo mejor, ¿no? Para que se elimine eso blanquecino. Como no estoy viendo, pienso que es eso. Espero que te sirva y cualquier cosa me avisas.